Ay amigos, si me vine de paseo aquí a Medichot de México, mire usted, me vine de paseo, ¿y qué creen? Los hombres cuando me miran, se emocionan y se enojan, ay yo no les entiendo a los hombres, ¿por qué se enoja pues señor, hombre? Hoy no se va a echar las cervezas conmigo, no se va a echar las cervezas conmigo, hace 15 días no las echamos. No se acuerda, tomamos Borgweiser, tomamos tequila, así le puse, mire, ya no se acuerda de mí. Ay, ¿hasta cuándo te vuelvo a ver? Nomás decir que vas para Belice, qué guapo estás hoy, ¿a dónde vas? Para Belice, ya no te acuerdas cuando echamos la cerveza, miraba bien guapo, bien chulo. ¿a dónde vas a Belice? ¿nos echamos una cerveza hoy? Dame mi cadenita o te la vas a poner, chino. Vas para Belice y no me... ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Es que como dice ahí Colombia y varios países. Usted es de Colombia. ¿De qué parte? ¿De Medellín? Bogotá. Bogotá, yo conozco Bogotá, ya estuve ahí. No me toques mucho más, no me toques. Pero ese no tiene nada malo. No, pues no es nada malo, pero papá, pues así es mejor. No me toques, soy famosa. Usted es colombiano. Qué guapo, ¿eh? A mí me gustan los colombianos. Ah, sí. A mí me gustan las mujeres, hermano. Sí, a mí me gusta de todo. Ah, bueno, pero eso a usted, parcero. Oígame, compadre, pues eso está muy joto. Pero no está enojado. No, yo no me enojo. Yo estuve ahí en Bogotá. Yo le hago un consejo, hermano. Diga. Lea la Biblia. Sí. Asegúrese con Dios, porque, hermano, el tiempo se acerca y el gran ay se acerca. Ay. Si usted no busca de Dios, paleta, papá. Qué bueno que usted me lo dice. Qué bueno que me lo dice. Sí, pero no me esté tocando. Lo voy a poner. Respetame, hermano, porque yo a usted lo respeto. Ustedes respeto, quiere respeto. Eso es cierto. Lo miro. Adiós. Nos vemos. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. Es que me agrada que estés bien, fíjate. Me siento aquí en la piernita. Aquí en la piernita. Sí, hombre. Ay, tan malo que sos tú. Qué guapo estás hoy. Ay, qué malo sos. Y no eres malo. Tú no eres malo. No seas así. No, chavo, porque no me gusta. Va, ya me voy. No te dije que nada te voy a tocar donde la cabeza. Ay, qué malo sos. No te dije. Yo te estoy invitando a mi negocio. Yo no te estoy haciendo nada. Si te acercas, yo te voy a zampar una cabeza. Ay, yo llamo a la policía. ¿Y a malo? Yo llamo a la policía. Yo no te estoy haciendo nada malo. Va, ya. Tú estás diciendo nada. Va, pues, adiós. Te miro. Te miro. No te lo que sea. Te es una bromita. Mira, ahí está la cámara. Mira, la mira con cariño. No tienes novio. Te miro al ratón. Te miro al ratón, amigo. Bueno, vamos a... Mira, pero yo no me gustan las dos. Ah, no, a mí sí me gustan. Pues, ¿por qué será? Pues, sí. Y me gustan así gorditos, miren. Y el nudo. El diablo lo lleva ahí. El diablo. Ay, saqueme el diablo por dentro. Arrepiéntete, hijo del diablo. Pues, busque en la iglesia. No, yo quiero que usted me lo saque. Busque en la iglesia, arrepiéntate. Ah, me llega. Sí. Ahí lo miro, oye. Bien portado, oye. Dios. Bien peinadito anda ahora, mire. Dios viene a salvarme. ¿Le puedo dar un abrazo? No, no. ¿Solo uno? ¿Como amigos? No, no. ¿Como amigos al llegue? No, no, no. ¿Por qué no? ¿Tiene vitaflenaco? Así tiene vitaflenaco. Le da un saludo para la cámara de la mira con cariño. Esto es una broma. Pero no, no, no. Vuelve el tiempo. Subtitulado por FUXN Subtitulado por FUXN Subtitulado por FUXN Subtitulado por FUXN CC por Antarctica Films Argentina